La nueva temporada de Fortnite llegó y con ello hay misiones secretas Y resulta ser que hay 10 gnomos escondidos a lo largo del mapa Los cuales nos van a dar bastante XP Acompáñame dentro del mapa para poder encontrar esas 10 ubicaciones Y así te puedas llevar esa gran recompensa Pues bueno, al parecer ya acabamos de encontrar la primera misión secreta Les voy a enseñar en el mapa, es exactamente aquí Una vez que venimos a esta parte, vamos a ver qué pasa si lo liberamos Recogemos el gnomo, y ¡ah! gnomo aquí, misión secreta que nos da 20.000 puntos de XP ¡Ah! subimos a nivel 2, eh, bastante bien, empezamos con las misiones secretas Venga, venga, que tenemos otra sorpresa Y es que en carretes comprometidos, exactamente en esta ubicación Vamos a tener otro gnomo Recogemos al gnomo, y mira, otros 20.000 puntos, eh ¡Ah! amigos, subimos a nivel 3, vamos bien Esto está interesante, pues resulta ser que hay bastantes gnomos aquí, eh A ver, la ubicación que estamos tomando es exactamente aquí en conductos cambiantes En la parte de abajo Y aquí hay un gnomo Venga, podemos hablar con él ¡No! ¡Hermano! ¡Hermano! Ahí está ¡No! En el primer video habíamos agarrado 3, y mira, ya tenemos más ubicaciones Este lo tenemos aquí Mira, si lo tomamos nos da otros 20.000 puntos de XP Para los desesperados les dejo aquí abajo una imagen en la cual van a poder tener los 10 gnomos Los que no, acompáñenme a conseguir los demás Ahora vamos a darnos una vuelta hasta la parte de arriba del mapa en Casas Cabañiles Y miren, aquí nos encontramos a nuestro amigo gnomo pescando Justo donde dice no pescar, maldito gnomo La ubicación que estamos tomando es acá Ahora venimos hasta el otro lado del mundo Y venimos a estas lápidas que se encuentran en el desierto Vamos, hablamos con nuestro gnomito Y nos llevamos otros 20.000 puntos de XP 360, adiós, lápidita ¡Eh! ¡No se murió! Bueno El chiste es que hay que venir a esta zona para tener ese gnomo Ahora tenemos que venir al autobús de batalla que aquí se encuentra Vamos hacia esta parte Y justo aquí tenemos un gnomo que se enterró Otros 20.000, deliciosos Ahora vamos a ver que se encuentra aquí este gnomo Ahora tenemos que venir a la arboleda aceitosa Y aquí arribita va a haber un moai gigante Y aquí abajito vamos a tener a nuestro gnomo Ahí está, otros 20.000 de XP Subimos de nivel Y la ubicación que estamos tomando exactamente es aquí Ahora nos toca venir hasta la llama gigante Y en esta zona vamos a tener nuestro gnomo Y ahora venimos al socavón soterrado O cráter catastrófico como ahora se llama Y aquí vamos a encontrar a nuestro amigo descansando ¿Verdad? Mi queridísimo Ven acá mi gnomito Y ahora sí nos llevamos esos 20.000 Y creo que son todos, ¿no? Bueno, aquí está la ubicación que necesitamos Ahora sí llevaremos toda esa XP Y sacaremos ese nivel cuarenta y tantos que queremos Vamos subiendo muy rápido de XP Recuerda que si quieres más contenido así Y quieres más misiones ¡Oh, man! ¡Fucking shit! Me mataron No olvides seguirme en las redes sociales Y utilizar el código SASEQV3 en la tienda del Fortnite ¡Ah, díos! ¡Ah, bueno! ¡F rule 알amente que ya Like, Yeah, de fuego